Vamos a retroceder unos meses porque cuando la pandemia iniciaba en Guatemala, un supuesto doctor, una persona, un hombre se hizo pasar por un doctor en Chisec Altavera Paz. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues seguramente viendo este video usted se va a recordar. Él ofrecía vacunar a la población contra el COVID-19 cuando ni siquiera las vacunas habían sido aprobadas por la OMS y demás. Pues bueno, ni siquiera se hablaba de una posible vacuna en ese momento. Pues déjeme informarle que esta persona en determinado momento fue capturado, va a juicio y de hecho se cancela el inicio de este juicio del supuesto doctor en marzo del 2020. ¿Por qué se cancela? Vamos a trasladarnos con nuestro compañero Hugo Morales para que nos pueda explicar detalles al respecto. Buenos días, Hugo. Adelante. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenos días. Gracias. Efectivamente, como le indicabas tú, esta persona, pues en el año pasado, en el 2020, se dio a conocer que había publicado un video en una red social donde saludaba a los vecinos de Chisec Altavera Paz y de manera muy emocionada los invitaba a una jornada de vacunación contra el COVID-19. Incluso agregaba en el video que los costos o el precio de la vacuna serían a precios razonables para la población. Ante esto, se presenta la denuncia ante el Ministerio Público tomando consideración que en aquel momento a nivel mundial no había ninguna vacuna aprobada como actualmente está registrado contra este virus. Entonces, la Fiscalía de Altavera Paz logra que esta persona fuera capturada por Policía Nacional Civil y quedara sujeta a una investigación penal por el hecho de haber dado información para poder vacunarse contra el COVID-19. En ese momento no se le da prisión preventiva, sino un arresto domiciliario pagando una fianza de 10.000 quetzales. Y de esa cuenta, para este 1 de octubre estaba previsto el inicio del juicio en contra de Rodolfo García Escobar en un tribunal en Chisec Altavera Paz. Sin embargo, el Ministerio Público, el Departamento de Prensa ha comunicado de que se suspendió el debate oral y público debido a una excusa médica que presentó el abogado defensor de Rodolfo Escobar, indicando que tiene algunos quebrantos de salud y esto le impide presentarse al inicio del debate oral y público. Se da cuenta, compañeros, el juicio se suspendió y se reprograma para el 22 de marzo del 2022. Sobrepasando ya los dos años de pandemia, este supuesto doctor estaría iniciando su debate oral y público por haber dado información falsa sobre vacunar a la población cuando en ese momento no existía ninguna vacuna contra el COVID-19. Entonces, será hasta el próximo año cuando él enfrente a la justicia y se pueda resolver si es condenado o absuelto de los cargos penales que le presenta el Ministerio Público. En la información, regreso al estudio. Buenos días. Muchas gracias, Hugo, por los detalles. Es de esta manera como se cancela entonces el inicio de este juicio oral y público del supuesto doctor que ofrecía vacunar a los pobladores de Chiseca Altavera Paz contra el COVID-19. Como les mencionaba, cuando en ese entonces ni siquiera se pensaba en una vacuna porque todas las personas estaban muy preocupadas por no contagiarse en ese momento cuando existía la preocupación. Ahora, lamentablemente, vemos relajación en las personas y en la población en general. Pues bueno, ya escuchó usted los detalles. Él presentó una excusa médica debido a ciertos quebrantos de salud que presenta. Por esta razón, han cancelado el inicio a juicio y se ha trasladado hasta el próximo año para el 22 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias!